Verena Erlacher, exjugadora de la selección italiana sub-17, falleció ayer a los 19 años, según informó la Liga Nacional Dilettanti, LND, un organismo de la Federación de Fútbol Italiana, FIC. Erlacher, que militaba en el conjunto norteño Sub-Tirol-Damen, era una de las jugadoras de mayor potencial del fútbol femenino italiano y murió por causas que aún no han sido aclaradas. Con su muerte sacudió todo el movimiento del fútbol femenino. La Liga Nacional Dilettanti y su departamento de fútbol femenino se unen al dolor de la familia, se lee en el comunicado oficial publicado por el LND. A esta reacción se sumó también la del Inter de Milán, que publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Todo el club apoya a la familia y a las compañeras de equipo de Verena Erlacher y llora por su fallecimiento.